El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, se reunió este martes con la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, Santa Ventura, y otros dirigentes del gremio con quienes sociabilizó sobre su plan de trabajo a propósito de la pandemia del COVID-19. En 2019, Abinader visitó luego el Palacio de la Policía Nacional, en cuya explanada frontal entregó medicamentos, mascarillas, raciones alimentarias y otras provisiones al general Licurgo Yunes y al vocero de la Policía Nacional, el coronel Frank Félix Durán. Quisimos venir aquí a la policía para entregar mascarillas para que nuestros agentes del orden estén protegidos, estos agentes del orden que son hoy héroes, que están en la calle, que están protegiéndonos, que están controlando la situación. Yo quise entregarles, aquí hay esta mascarilla, hay guantes, también muchos productoras agropecuarias nos han mandado productos también para que los ayuden para sus casas. A la directiva del PRM y en su persona, al licenciado Luis Abinader Corona, por este gesto, que nos va a servir a nosotros para continuar en nuestra labor que tenemos de prevención y de hacinamiento, con los toques de queda y con las diferentes medidas que ha adoptado el gobierno, para mantener bajo seguridad a nuestra aprobación. Posteriormente Abinader siguió la ruta y visitó la iglesia Asamblea de Dios de Villajuana, donde llevó raciones alimenticias para ser distribuidas ante los feligreses.